La que te he visto no comprendo, el mar que te deberá me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti es un perro, no quisiera que de nadie te acordaras. Incluso en los ojos no del pensamiento que pueda arreglarte a otra persona. Mírame, que aunque no hace mucho tiempo, no olvidas el viento en que yo te nací. Mírame, que aunque no hace mucho tiempo, no olvidas el viento en que yo te nací. Mírame, que aunque no hace mucho tiempo, no olvidas el viento en que yo te nací. Mírame, que aunque no hace mucho tiempo, no olvidas el viento en que yo te nací. No, no, no. No, no, no. No, no, no.